Miren, Omega se estrena con tatuajes en una modalidad pocas veces vista en República Dominicana. Tatuajes en la cabeza rapada, acecha. No se nota mucho, es como un paisajismo tipo de Alaska con todo Dios. Se ven como unas montañas, una cosa. Mira, Omega se tiñó el pelo de verde, después de rosado. Se tatuó, que ha caído, que ha caído, cuánto. Y ahora mira, se hizo esto yo en la cabeza. Oye, ya fájate a grabar, porque hace tiempo que tú saliste ya de la casa y te notó un flujo en la pista, en la avenida. ¿Te parece feo? Horripilante, y tú no sabes. Y ahora, ¿qué te parece si de ese lado se hizo uno, pero del otro lado se hizo otro también? Siguiente fotografía, por favor, acecha. Ay, no, así no tampoco. ¿Y de verdad? Del otro lado es un paisaje frío de Alaska y de este es un paisaje caribeño. Pero es de verdad. Omega, tú eres uno de los que más talento tiene, ¿eh? Así que fájate a grabar, fájate a tirar merengue para la calle y déjate a los cuadros. Por eso es que debemos empezar con la educación. Mira eso, ¿tú te crees que eso es posible? Ahorita comienzan los carajitos de los barrios, es eso mismo. Así que vamos a quemar los del alfa y los viendo de otro día. No sé, tú también. Porque mira que estamos muy mal. De verdad que sí. Vamos con Roberto. Soltemos a Omega. Ya, Omega. Adiós.